Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más al castillo de Lord Guzman. Vamos a comenzar el episodio 7 de The Witcher 3. Así que voy a arrancar el juego. Y vamos a meternos en faena cuando el juego arranque. Que siempre tarda un poquito en arrancar, pero es cierto. Vale, ya está arrancando. Bienvenidos. Continuamos. Bueno. 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 Como sabéis, yo básicamente me estoy centrando en casi al 90% en la misión principal del juego. Si hay alguna secundaria que me pone el camino, me pilla y puedo intentar hacerla, pues lo mismo la hago, pero... ¿400? Ven aquí, sardinilla. Hola, amigo mío. Ese pedazo de sardinilla ahí. Caballo con el nombre más original del mundo. Vamos, original y que menos miedo da, porque vamos, llamar a un caballo a sardinilla. Vamos ahí, amigo mío. Vamos, ¿y de qué? Vamos, ¿de qué? Vamos, rápido, no. Estaré aquí. Tal vez encuentro a Ahmed. ¿De qué, yo? Gracias. Todo es así. Están buscando a la hija del varón, yo llegaré antes a ella que vosotros. Vámonos, Ferdinidad. Dios, que ha sido eso. Está ardiendo. Algo shungo está pasando ahí arriba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oswin, ¿dónde está Oswin? ¿Alguien ha visto a él? Creo que él ha ido a la estabilidad. ¿Qué? El fuego. ¿Estás ciego? Nadie va a apagarlo. Lo intentaré. Sí, ve lo puedo hacer. Coraz ahora, rápido. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí que tu esposo tuvo un aborto. ¿Fue antes o después de que la murieras a paro? No te tomes por tonto. Le vas años pegándole. Al final se hartaron y huyeron. ¿Ando descaminado? ¡Refrézcate, bastardo! Tenemos que hablar. Siéntate La pegabas Y a Ana ¿Cómo te sacaba de quicio exactamente Una pobre mujer? ¿Por él se le pegaba? ¿Por criticarte? ¿Nunca pegaste a tu hija? ¿De veras? ¿De veras que me crees que eres un padre amado de Tamarra después de esa escena en la calle? ¿De veras que suene como si llevara una virena? ¿Y así era? ¿Por qué huyó? ¿Sabías que habían huido? ¿Por qué no me lo hiciste? Me hiciste perder el tiempo Da igual Sé cómo encontrarlas Cero del bebé Pues dime qué pasó en realidad All right I'm all ears Tell me what happened The truth this time I'd been soaking myself Three days straight Ana came to me Said they were leaving I begged them to stay She refused to hear it I tried to stop her She wriggled like an eel We struggled She fell She fell Last blasted thing I remember Woke up in the morn Breaches heavy with me own piss A large bump on my head Sadly They were gone Know what that's like, Witcher? No How the fuck could you? I was left With nothing Nothing Only the bottle ¿Y los indicios de pelea de la arcoba? En agujero en la palera En vino en el descancillo ¿Fuiste tú? Aye We tussled She tried to whack me on the noggin With a candlestick But kept missing Hit the wall And the pillar instead I staggered backwards Onto the table Spilled the wine Slipped and tumbled Ana used that moment To flee She rushed down the stairs Still clutching That damn candlestick I caught her on the landing We fell I thought I had her Then she turned And smacked me in the end Not blacked out Don't know what happened next When I came to I was alone Tamara vio todo eso Tomorrow present for all this She see you quarrel Through the doorway perhaps She didn't enter the room Shine on too Things might have turned out differently The sight of her always called me ¿Y qué pasó después? What happened next? Next It only got worse I awoke at sunset Not knowing how many days had passed Thought it was all a plowing Drunken nightmare Then I went to the bedchamber But Ana was not there Instead There was blood everywhere I knew She'd miscarried I knew My breath short My throat locked I knew the bed And saw it It lay there Tiny thing Defenseless And blooded sheets Dead And it was my doing Hm He hiciste escalern Maybe you're doing Maybe not But that amulet she wore Could be important Or maybe the fact That she lost it What did you do With a child What was I to do Took it out And buried it Just like that If you meant Damn you I gave no thought To a funeral It was a horror I wanted it to end That child Had been my dream I told Ana The little one Our little one To make things right Yet she died Before she could be born Understand Witcher My child Was dead Controlate Get hold of yourself Men like you When they break down Look down right pathetic You're a heartless busted Mutations work there But here's the good news Here's the good news Your dead child Might help us find The one who's still alive And your wife What? How? Sometimes Miscared abortados Si no se les entiebran Dejadamente Se convierten En malgrados Voy a explicártelo Es que es una maldita Mata embarazada Para fortalecerse Cuando es lo bastante fuerte Ataca Que le desdañaron Por los lazos sanguíneos Un vínculo potente Un vínculo que puede usar Para encontrar a tu familia Hay dos maneras Cuenta la leyenda Que es posible Enterrar a un malogrado Bajor umbral Del hogar familiar Realizaron un ritual Y convertirlo en un doméstico Una especie de duende Un espíritu guardián Que podría llevarme Hasta tu familia Y la otra manera Lo matamos Extraemos un poco de su sangre Lo llevamos al concuerador Y él se encarga de lo resto ¿Dónde lo enterraste? Indícamelo Y no logramos transformar La malograda Una doméstica Que nos entierre No sirve nada De todos modos Vamos La idea sería Hoy A medianoche Haz que corra La voz entre la gente Que esta noche Se queden en casa E intenta Despejarte un poco Cogida La necesitará Pero no para eso Un poco más Seguirá Me ¿Dónde el niño un nombre? No ¿Por qué no? Los nombres son sellos poderosos. Es un buen lugar. Pero está alejado de todo. La tumba está abierta y vacía. Aunque era malograda anda suelta. Que preciosidad. Aléjate. Yo me encargo. Vuelve. No es malo. No le estoy haciendo absolutamente nada. No le estoy haciendo nada. Pero vamos. Nada. Le estaba dando y le hacía 5 de daño. Yo veía la barra y le digo. Esto no baja. No se que espada estaba usando. Pero tendría que usar una espada de plata o algo así. Venga chaval. Vamos a cambiar de estrategia. Vamos a cambiar de estrategia. No sé si se deja. Vamos a estar atentos a la jugada. Ahí viene. No sé si. ¿Ah? Si morserá la jugada, morerá desangrando antes de que pueda ayudarte. No sé si empiece a moverse y las tranquilizaré con magia. adelante, coge el brazo además no recuerdo, eres tú el que quería poner a prueba a las antiguas leyendas y transformarla en una doméstica venga chaval vaya bicho más agradable eh joder no 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 No, nada, es cosa tuya, como te dije tienes que entrenar la baja nuclear. Si las leyes son ciertas, mañana será una doméstica. Otra vez. ¡No, papá! ¡No, papá! Joder 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 ¡Está llorando de nuevo! ¡Como un hielo! ¡No puedo detenerlo! ¡Estoy funcionando! ¡Estoy parado! Está muy lejos el sitio, tío. No tengo mucha vida, ¿sabes? Voy a comer con la R. Voy a beber con la T. R. T. R. T. Ahí. Comiendo un poco, tío. Por los poderes de la Tierra y el Cielo. Por el mundo que llegas a tu hogar. Perdóname, tú que llegaste y no te acepté. Yo te llamo y tu nombre. Y acepto como hija. Ahora en tierra el cadáver. ¡Muy bien! ¡Muy bien! En cuanto pase el día, Dea debería convertirse en una doméstica. Yo me quedaré aquí a ver, tú vete a casa. De ningún modo. Es tiempo para los impulsos pateles, pero de eso ya hace mucho. Aquí no puedes hacer nada. No te emborraches amigo. No te emborraches. No te emborraches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo puedo ayudarte? Necesito... Busco un maestro de armero. ¿Qué tipo de armero estamos hablando? Ligera pero resistente. No le invita a los movimientos que pueda poner mera sin ayuda. ¿Eso es todo? Claro que no debería de limpiarlo. ¿Y cómo es que limpie tu armero después de tomar una mierda en los bosques? Me vale con que sea resistente y ligera. Comfortable, strong and light will do just fine. Ought to know one thing when it comes to armero. Hay que hacerle un vistazo. Si encuentras las herramientas, fabricas ahí la armadura. ¿Sabéis dónde está esta forja? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo se supone que invoco a la doméstica? ¿Está bien? Quedarse esperando. Vale. Llevame hasta quienes están vinculadas a tu sangre. Uh, muy rápida vas. No veis nada raro. No os sorprende. La gente es un poco... Te sigo, te sigo. Voy detrás tuya, doméstico. Hay que ir muy lejos. Hay que ir muy lejos. Más que nada para llamar a Zardinilla. Joder. Dale caña. Un momento que voy a coger aquí algo... ¿Te sigo? El coño que me he enreao aquí con las ramitas estas. Jajajaja. vamos a bajar este, debe de haberse decaído alguien ropa, se cambian aquí fuera esta puerta está cerrada una rodura, un carabonero porque me dice un caballo enséñame más cosas amiga vamos allá quien me ataca bien, bien, bien donde vamos déjame coger pétalos vale, sigue enemis enemis guap 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 Fodek Caballo muerto ¿Qué tenemos aquí? Le han quitado la cabeza Joder Los huesos llevan aquí mucho tiempo Mordieron la silla Últimamente los necráfagos que comen cualquier cosa Garra gigante Estas marcas no las ha dejado un necrófago No, esto es más grande Farto narradora ¿Era una coincidencia o el animal la perdió en el ahumadero? Le han arrancado la cabeza de cuajo Hace falta una fuerza increíble para eso Han sabido atacar a una bestia poderosa Nos sorprendió Espero que lograran huir Te sigo A heighten ¡Suscríbete! Putos lobos Si me dejáis terminar con mi visión, hombre Me sigo, espero que no haya más interrupciones ¿Dónde me llevas, amigo mío? ¡Suscríbete! Yo necesito información, busca dos mujeres La mujer y la hija del balón sanguíneo ¿Seguro? Ni siquiera han pasado por aquí La hija es de talla media, unos 20 años La madre es delgada, ronda los 40 ¿Qué le ha ocurrido a la chica? Que se quedó contigo No lo soy, busco a tapar ella a su padre Tengo que saber si es tan sana si salva ¿Por qué? ¿Por qué? No está la mujer del balón ¿Por qué? Yo estaba esperando en el viejo de la chica Con los huesos Cold as hell Y tan oscuro No podía ver tras dos huesos en frente de ti La luna había rígida Y aún no había llegado Empezó a pensar que algún demon había sacado Pero finalmente No había llegado Y se quedó en frente de la rígida Y se quedó en frente de la rígida No había llegado Una gala se arraste Pensaba que me quede la cabeza Y esos tío Los huesos Los huesos Los huesos Los huesos Levanten Para hacer tus oídos La señora La llamada Seguida 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 Pero entonces Vio Las marcas En sus manos Cuéntame algo más sobre esas marcas ¿Qué marcas? Estas Bueno Como Se quemaron Con el hueso En las palmas Dentro Se quemaron Como una de la madre Seguida ¿Qué pasó? Un ruido. Se rompió en caldo, y antes de encontrar mi respiración, un hueso salió a los bosques, grande como una barra, con huesos y dos colegas de colegas para sus ojos. Pensé que era así. El hueso atacó el hueso de Ana, tiró su cabeza, llevó a ella a los bosques. Nuestros huesos, mi y la señora Tamara, se volvió y se volvió, por la única razón por la que nos evitamos. La señora quería volver a una madre, pero mi esposa pidió, dijo que moriría ahí sola. La señora Tamara decidió no ir. ¿Por qué las ayudaste? Por esto es mucho peligro. Por esto es mucho peligro. Te casaste con una mujer sabia. Gracias por tu ayuda. Vale lo posible para que así sea. No empujen, niño. Aquí se separan nuestros caminos. Gracias, Dea. Ve en paz. Siempre apareces cuando más farto me haces, Sartinilla. Eres un caballo fiel. Vamos, amigo. Será mejor que finalicemos el capítulo en un lugar tranquilo. Que amanece pronto aquí, coño. Entonces... � Es cierto que deberíamos de pararnos un poco y hacer pociones y ese tipo de cosas. Que me equivoco de camino. Puedes saber que te pasa chaval. ¿En serio? ¿Te vas a tropezar con esa foto tan grande? Oh, que lástima. Mis condolencias. Noventa y nueve más. Está bien, pero no vas a llegar muy lejos. ¿Has tenido suficiente? La próxima vez te mataré como vuelvas a desafiarme. Me levantaré de nuevo. Levanta tu mano. Levanta tu arma. Levanta tu arma. Ve a mí el camino malo. Y te mataré. ¿Ves seguro de eso? Sí. Sí. Estúpido. Vamos a mirar la alquimia. Ve que podemos hacer. Pues poca cosa. Me faltan ingredientes. Para prácticamente todo. Eso es lo que pasa cuando no te dedicas a coger ingredientes. Eso es lo que pasa. Gracias. Vamos a mirar. Me faltar. Está bien. Vamos a mirar. Opa, problema. Conv grados. Segunda cuestión. Vuelve a la izquierda. Vuelve a la izquierda. No. Un momento, tengo dos señales en el mapa, tengo el varón y encontrar a la hija, mejor creo que es más urgente que encontremos a la hija antes de que le pase algo malo, marcame una ruta ya y déjate de rollo, por ejemplo esta, me encantan los... Deja cogerme algunas hiervecillas... Ah si, si veo que hay 3 o 4 juntas, si me paro, para una suelta no, pero 3 o 4 juntas si... Vamos al leo chaval, vámonos sardinillas, aquí hay 2, por 2 no me voy a bajar del caballo y no había estado todo el tiempo bajándome, y una suelta tampoco me interesó, ahora si encontramos un grupo de 3 o 4... Vamos a intentar finalizar el capitulo encontrando a esta muchacha... Hostia, esta lejos eh, 1500 pasos... Va a ser un camino largo el que vamos a tener que recorrer... Vaya gilipolle de vueltas tirando... Vaya gilipolle de vueltas tirando... Ok... Oh, aquí hay hierba para recatar un cuarto de baño, aquí si me paro... Esto si merece la pena Aquí hay más pero creo que está ahí arriba Vamos amigos, si encontramos otro grupo así de cositas que podemos pararnos, nos pararemos Pero el camino es largo Muy largo, yo estaba hablando de 1500 pasos teníamos antes, ahora teníamos 1100 Nos podemos llevar un rato para llegar, yo creo que cuando lleguemos lo vamos a dejar Y aquí Fitu, ahí podríamos haber cogido lo más grande Aquí no me empiezo a parar, hay mucho enemigo cerca No sé qué coño era eso pero era muy grande Mira que los enemigos son tochitos Vámonos amigos, que no tengo ganas de pelearme aquí con nadie Un enemigo de nivel 9 nada más, pero bueno, si podemos evitarlo Cojones, ¿dónde me estoy metiendo? Ahí hay un puente Ya el viaje este Es un viaje tremendo ¿Por qué no me indicas paso para seguir? No creo que este tío cruce el río No Hay que buscar un puente o algo Vale, ahí hay un puente Vale, ahí hay un puente Y como me he saltado yo ese puente Por aquí Pero no he cogido por el puente Que hubiese sido mucho lo más rápido, ¿no? No tengo yo muchas ganas de enfrentarme a esta gente Que sea del ejército que sean Así que vamos a cruzar muy despacito Muy despacito Niños ¿Por qué? ¿Hay una plaga en la ciudad o algo así? ¿De qué pase hablamos? ¿Qué tipo de pase estamos hablando? Bueno, un normal Un pase de transporte ¿Quién lo reparte? ¿Cómo puedo saberlo? Soy un soldado ¿Quién ha restringido el paso a la ciudad? ¿Quién ha restringido el paso a la ciudad? La palabra es el rey El rey mismo No quiere a los puentes y a los refugiados Que se llaman por toda su ciudad Aparte de lo que cuando la gente puede ir Siempre hay una oportunidad de que un espionero Seguirá a través de ellos De esta manera los espioneros lo han logrado Así que No pases, no pases ¿Sabes qué voy a pasar, no? Necesito pasar Bueno, pues Teniendo en cuenta que Ella está ahí dentro Y que tenemos que entrar Habrá que ver Cómo conseguir un pase Basta con Complicado Porque si la mayoría No habla conmigo ¿Qué es eso? Deja de empujarme, niño Alguien quiere hablar conmigo O algo Nadie tiene pintado oficial Pero vamos a tener que dejar Pero vamos a tener que dejar por aquí Hasta que averigüe cómo entrar en la ciudad Porque no me he venido aquí a caballo Con todo lo que me ha costado Para ahora no tiene Para ahora no tiene forma de entrar Vamos a comer lo que se llama huevo Chaval No, 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 no Tendré que en el próximo game player pues averiguar el botella de agua. Tendré que investigar cómo conseguir un pase para entrar en la ciudad. Porque además la misión está muy bien pero es que ni siquiera te dice cómo conseguir el pase. Si puedes hablar con alguien, no te indican nada. Y aquí lo que hay son gente random. Y con gente random pues no se puede conseguir nada. Así que lo investigaré y lo veremos en el próximo capítulo. Vamos a guardar. Comprobamos que está guardado. Vale, perfecto. Y seguiremos el próximo día. Muchas gracias por seguirme. Hemos estado una horita. El camino ha sido largo. Tenemos que ver cómo conseguir el pase para entrar en esa ciudad. Y una vez que lo consigamos pues seguiremos adelante con la búsqueda de la hija del varón. Otra cosa que podemos hacer es ir volvernos y hablar con el varón. Pero vaya coñazo, ¿no? Después de todo el camino que hemos hecho hasta aquí. En fin, a ver cómo lo podemos hacer. Gracias por seguirme. Si os gusta hacérmelo ver y nos vemos en el siguiente episodio de The Witcher 3. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.